¿Sabías que Bad Bunny ha luchado en la WWE, güey? Sí, vi por ahí algún clip. Qué buen luchador es, güey. O sea, la neta, sí soy fan, pero como que le perdí la pista a la WWE. Como que apenas ahorita, como que le estoy agarrando el rollo hace como menos de un año. Sí, es que hay escuelas que tienen, la neta, vamos a ser sinceros. Hay escuelas que su cafetería da mucho a desear. Dios santo, es la primera vez que he dormido mal, 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 güey. O sea, Nivel hubiera preferido no haber usado ese colchón inflable y dormir en el piso, güey. Si me vieron distante en el episodio pasado, no voy a decir por qué, pero tú y... Pero estuve chibi. Estuve chibi. No, ahí estuve preocupado. Sí, sí. Ahí estuve muy preocupado. Cámara 1 corriendo, cámara 2 corriendo, audio corriendo. Tocayón, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Puteado. Estamos demacrados, güey. Te decía que... Creo que es la primera tertulia que grabamos que nos vemos así de puteados, güey. O sea, así de... Y real me siento muy cansado, güey. Pero estuvo bueno, güey. Y eso que no me empedé, güey. Si me voy a empedar, ahorita no me levantaba. Contexto, estamos grabando a las 11.22. Tu camión sale en una hora. Entonces vamos a grabar 40 minutitos alrededor de eso. Y ayer fue el show de stand-up de Corey y de Jancitas Comediantes en el Huoco, aquí en la Ciudad de México. Mítico. Y digamos que nos desvelamos un poco, ¿no? Y eso que ni salimos, güey. No, güey. Pero es que llegamos a grabar la segunda parte. De este podcast. Y de ahí... O sea, llegamos como a las... Poquito antes de las 12, aquí. Sí. Y ya de ahí... Acabamos de grabar. Todavía hemos quedado platicando. Y en lo que infrábamos los colchones. Y veíamos cómo... Mandamos a Hans a la cama. Porque sí, me daba cosa que tronara el colchón. Pero, o sea, no lo digo por culero. O sea, lo digo por buen amigo. O sea, ¿qué tal se quedaba en el piso? Dios santo, es la primera vez que he dormido mal, 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 güey. O sea, Nibel hubiera preferido no haber usado ese colchón inflable y dormir en el piso, güey. Pues te hubieras aplicado estas, güey. Ahí... Lo que pasa con ese colchón inflable es que se infla. Y se deja inflado como estaba por 7 minutos, güey. Después de 7 minutos ya estás... ¿Luego, luego sentiste que se te bajó? No luego, luego. Pero digamos que la primera vez que me desperté ya estaba bajo, güey. O sea, no estaba tocando el piso. Pero estaba como en un inflable que ya se está desinflando, güey. Como que tu cuerpo se agarra a la forma del inflable, güey. O sea... Como cuando estabas morro, güey, que desinflaban, desenchufaban el inflable en una fiesta. Y tú, güey, no te quedabas bajar, güey. Te quedabas... Hasta que ya tenías todo encima, güey. Así me sentí, güey. Como que en arena movediza, güey. Como que ya me estaba abrazando el colchón. Es que te digo que quedas como así, güey. Como pinche taco, güey. Ya lo entendía. Usted ya se había quedado también en ese colchón, güey. Ya, por eso no me quedaba. Metí que no me iba a volver a quedar en ese colchón, güey. La neta. Muy mal colchón. Me quedé con core, güey. Como ya está siendo costumbre que me quede con core. Nada más que el mamón ahora ocupó mucho espacio, güey. ¿El coreto, güey? Sí, güey. O sea, tenía toda la cobija, güey. Y se la quitaba y me la volvía a quitar, güey. Ah, mamón. Mamón, güey. La neta, güey. Si estás viendo esto, sabes que es verdad, güey. Por eso en la mañana ni lo pelé, güey. Le dije como... Ay, sí, ya vete. Me dijo... Güey, te mando a la ubicación, papi. Lo reconozco. Son disciplinados a la hora de levantarse, güey. Yo dije, en una de esas, si se quedan y ya. Es que, güey, yo no sé por qué vi la ventana. Este me hizo muy de día, güey. Y dije, no, a estos güeyes ya les valió madre. Pero no, ya cuando vi el reloj eran como 6... Como 6.25, güey. Sí se levantaron. Sonó dos veces la alarma. Sí. Pero sí, para ti que estás oyendo o viendo, estas son noticias viejas porque eso fue hace una semana. Eso fue hace una semana. Eso fue hace una semana. Fuera de eso, no sé si traigas alguna cosa que quieras platicar, hermano. Reciente. ¿Alguna anécdota? ¿Algún relato? ¿Alguna anécdota? ¿Algún relato, güey? Que aquí estará bueno. Ahorita en lo que se me ocurre, deboté pronto para ir así... Ahora sí que furulando a la ardilla, güey. Nunca platicamos este pedo, güey. Y me quedé con ganas. ¿Sabías que Bad Bunny ha luchado en la WWE, güey? Sí. Vi por ahí algún clip. Qué buen luchador eres, güey. O sea, la neta... No... Sí soy fan, pero como que le perdí la pista a la WWE. Como que apenas ahorita, como que le estoy agarrando el rollo hace como menos de un año. Y vi que el vato luchó en un evento que se llama Backlash, que fue en Puerto Rico. O sea, la WWE regresó a Puerto Rico después de muchísimos años. Ok. Él iba a ser el host del evento y al final luchó contra un güey que se llama Damien Priest, que también es de Puerto Rico. Y era una lucha callejera. O sea, icónico porque según... Tengo entendido que la lucha callejera fue como lo top ahí en Puerto Rico. Y los luchadores de Puerto Rico como que lo... Como que lo abrazaron. Lo acogieron. Ajá. Y estuvo muy cabrón. La neta, una gran lucha de gran nivel. De hecho, ves el video de cuando Bad Bunny entra a la arena. O sea, era así como un túnel largo, así alto. Porque era en el Coliseo. Y de repente empiezas a hablar de chambea. Y ves a Bad Bunny así con una vara que le da el... ¿Cómo le dicen a este luchador? Ya veterano. El tío Sabio. Sabio Vega se llama. Le regaló un palo. Porque ese güey era así de que de los más ñeros, güey, para luchar. O sea, súper chido el señor. Pero en el aspecto de lo hardcore, pues se la rifaba, güey. Y le dio una vara, güey. Y sale Bad Bunny, güey, así como estirando, güey. Y toda la gente, güey, así se siente como retumba de todos los gritos que dan, güey. O sea, cantando la canción. Y sale Bad Bunny y empieza la de chambea. Jala. Y toda la arena, güey, cantando. Todo el Coliseo cantando, güey. Y Bad Bunny nada más como que voltea así de no mames, güey. ¿Qué está pasando aquí, güey? Yo jamás había visto una entrada de un luchador con esa energía, güey. O sea, una energía cabrona, güey. O sea, toda la canción la cantaban, güey. Y en todo el evento, con toda la lucha, se rifó el público, güey. Muy participativo. Creo que es pieza fundamental. Tengo entendido el público. Lo vimos ayer con nuestros compitas en un show de comedia. Imagínate cómo será el factor público en una lucha libre. Imagino que muy importante. ¿Cuándo fue? Ya tiene rato. Va de tener como unos mesesitos. Pero está interesante cómo están entrando ciertas celebridades o personas que no hacían lucha libre antes a la WWE, ¿no? También, recientemente, Logan Paul ha estado peleando en la WWE, güey. Y Dios santo, güey. Ha dado muy buenas luchas. Las cosas que ha hecho, muy buen show. Sí, es. Y creo que es cuando funciona que una persona externa a este medio, como es las luchas que no tienen nada que ver, aparentemente, llegan y si lo hacen así de bien, güey, creo que mejoran el deporte completamente. Sí, güey. Se desconectó el lado. Una disculpita es que ayer tuvimos que acomodar por aquí. Ahí está ya. Ahí está. Sí, de hecho, Logan Paul renovó contra el rato con la WWE. Sí, pero viste cómo se lanzó desde la última liga. Y estaba KSI, que es su socio. Que estaba con una botarga de Prime. Y que valió mal. Esa lucha estuvo muy buena. Creo que fue WrestleMania, que es el evento chingón. Bueno, o sea, el como más importante. Y estaba Seth Freaking Rawlings en la mesa estirado, güey. Y estaba el pinche, ¿cómo se llama? Logan Paul. No, el otro, güey. KSI. KSI. Estaba grabando así como diciendo alguna pendejada y que de repente lo agarra, güey, lo pone y a medio vuelo de Logan Paul. Y se escucha el viento de Logan Paul. Y ya sale un camilla el otro, güey. No, pero sí ha dado muy buena lucha a Logan Paul. O sea, y sobre todo mucha acrobacia, que es lo que a mí me impresionó mucho. Yo no esperaba que fuera a rifar tanto, la neta. Sí, da sus marometas, güey. Da marometas. Brinca en split completamente. Él es un deportista completo, güey. Y Bad Bunny, la neta, es que no lo he visto. Solo supe por ahí, pero voy a ver videos. Sí, es muy bueno. Es muy bueno, la verdad. O sea, considero yo que si se dan un tiro así en una lucha normal, puede que sí gane Logan Paul. Pero si se dan un tiro como acá de hardcore, yo creo que sí ganaba a Bad Bunny. Es que son diferentes estilos. Sí, seguro habrá personas que digan, no, mames, esos güeyes no son de la WWE, no le saben. Probablemente. Pero yo creo que para unos ojos que no están educados en la lucha libre, güey, pasa completamente desapercibido. Oye, es que ya los han reconocido. O sea, independientemente de si te cae bien o no lo que hacen, aparte de la lucha, pues dentro del gremio de los luchadores han reconocido de que, güey, la neta, yo pensé que estos vatos no le iban a dar y guau. O sea, Bad Bunny, pues es que siempre fue su sueño. O sea, estar en la WWE. O sea, por eso le tiene tanto cariño y tanto respeto. Y se nota todo el respeto que le tiene al deporte. Al deporte. Güey, Triple H le mandó un mensaje después del suceso del que estamos hablando de Logan Paul, que se aventó desde la tercera cuerda contra KSI. Y le dijo, eso estuvo increíble o algo así. Entonces, ya que los OGs, que los veteranos te estén reconociendo eso, pues, güey, significa que está bien. Y la neta, creo que es un buen trabajo la WWE, güey. Porque yo no sé de alguna persona que haya estado en la WWE, que haya sido estrella o celebridad de otra cosa. Que no haya estado chingón. O sea, yo solo sé de ellos dos, Bad Bunny y Logan Paul. Y según yo, ha habido buenas críticas, ¿no? Sí, no, la verdad, muy buenas críticas. Te digo, los dos han sabido hacer sus cosas. Por un lado, Logan Paul muy acrobático. Sí. De hecho, en Royal Rumble me gustó que hay un chico que se llama Ricochet. Que estaban así de que literal, cada uno en extremos del ring. Y cada vez estaban así como gritando de que, no, oye, tú, feo. Y el otro le sacó la lengua. No, el otro le sacó así como de... Y, güey, los dos, o sea, tomaron impulso, brincaron de la tercera cuerda, hicieron este pedo, güey. O sea, chocaron en medio del ring. O sea, hicieron esto, güey. Así. Oh, ¿en el aire? Ajá, o sea, se aventaron, en nada, chocaron y cayeron en medio del ring, güey. Y todo fue como, no, güey. Fue un gran tiro ese, güey. ¿Quién hizo eso? Logan Paul y Ricochet, güey. ¡Guau! Ah, estuvo muy bueno. Por eso te digo, el vato sí lucha muy bien, güey. No, y en poco tiempo ya ha alcanzado cosas muy cabronas. Pues ha estado en WrestleMania y todo el pedo, güey. Sí, sí, sí. Y ha luchado con peleadores, la verdad, muy densos. A eso le llamo versatilidad. ¿Estás de acuerdo, Tocayo? Pues la verdad, sí. O sea, porque aparte de su carrera que tiene toda la vida, luchador, empresario, pues tiene el podcast y más cosas que tiene. La neta, desconozco como bien, bien la profundidad de la carrera de Logan Paul, pero sí sé que es muy versátil el señor, ¿no? El cuchavo en cuestión. No, está padre. Y además, la WWE, si lo sigue haciendo así de bien, contratando o teniendo a celebridades en sus luchas, pues va a hacer que la gente hable como tú y yo de esto, güey, que gente que ya no estaba interesada en la lucha libre vuelva a estar interesada, güey. Creo que son colaboraciones o, sí, asociaciones ahí muy buenas para el deporte también si se hacen bien, güey. Creo que hasta ahorita lo han hecho bien. Traen muchos ojos al deporte. Bad Bunny, por ejemplo, que dice que era su sueño. O sea, es un ganar-ganar ahí en ciertos casos. Claro. Sí, Bad Bunny ha estado en WrestleMania y en Backlash. O sea, como eventos grandes y también en lucha normal. Y la neta, sí, muy bien. O sea, yo jamás pensé ver a Bad Bunny luchar así de bien. O sea, no me lo imaginaba. Se le deben preparar muy cabrón, ¿no? Dicen que sí se preparó muy, muy intensamente Bad Bunny. Pero eso es lo que quería hablar, de la WWE. Si alguien está viendo esto y es más o menos de mi edad, sabe qué pedo. O sea, la WWE es otro pedo. Me gusta mucho. Que creo que va a venir a la Ciudad de México. ¿A poco? Va a venir, creo que SmackDown. Porque ya ves que es SmackDown Raw, NXT. Bueno, no sé si todavía NXT siga. La neta, no conozco. Ya ves que son tres marcas dentro de WWE. No sabía. O sea, Monday Night Raw, que literal es el color rojo. Y Monday Night Friday. No, Friday Night. No sé cómo se llamaba. De SmackDown, que es el azul. Y NXT, que antes era ECW, pero lo cambiaron a NXT. Y como que NXT siento que es como que te vas fogueando y ya después pasas a SmackDown o Raw. Dependiendo. Y pues aparte están los drafts y todo el pedo, güey. Es un mundo. Es un mundo muy interesante. Yo apenas como que me lo estaba ganando otra vez el pedo. Pero sí está interesante. O sea, de repente no veo así como el evento en vivo. Los lunes o viernes. Pero de que al día siguiente o esa misma noche busco los reviews. Y ya me aviento ahí que sus luchas, ¿no? El Rey Misterio y Dominic Misterio. Y Rubia Rey. Pura leyenda. Sí, güey. Bueno, Dominic no hace, güey. No sabes ni qué está hablando, güey. De Rey Misterio, sí. Dominic ahí te perdí. Dominic es el hijo de Rey Misterio. Ok. Pero lo traicionó. No. Sí, pero... En la lucha. Sí, pero... Y... O sea, le hizo la vida muy fea a Rey Misterio. O sea, de que lo cacheteabas. No, mamá. Te lo juro. Y Rey Misterio no decía... O sea, era como... No, no voy a pelear contigo. Porque eres mi hijo. Y o sea, eres un culero, pero eres mi hijo todavía. No, mami. Y de que... No me acuerdo en qué evento fue. Este... Que ya la aceptó la lucha. Ah, en WrestleMania ya lucharon. O sea, Rey Misterio dijo como... Bueno, ya. Todo aparte tu madre, la neta. Y le puso una putiza. Pero buena, güey. Buena, buena, buena. Y ya de ahí fue como... Ya lo ves de que de repente remiste a su madre ahí a su hijo, güey. Digo, no estoy fomentando que pasen estas cosas. Que papá e hijos se agarren a putazos, pero... Diría Radame, es show, es show. Pero sí, se supone que son rivales. Y bien cabrón. Ya. O sea, es bueno, Dominic, pero... Es un mundo interesante, la neta. Es demasiado. Es un mundo que te vas metiendo y vas encontrando un buen de cosas. Tanto cosas muy chidas como cosas bien turbias, güey. Oye, dándole continuidad al tema de la laptop, que estábamos indecisos, ¿qué comprar, güey? Si Windows o Mac. Ah, sí, sí, sí. Tú ya compraste una, ¿verdad? Compré una Mac. Me fui por la Mac. ¿Qué tal? Muy bien. La verdad, muy bien. Es que lo hablábamos, para ustedes que les estoy contando, yo lo hablábamos, este güey y yo, y era como, pues es que una Windows... El señor Juan Pablo. El señor... Este... Estábamos viendo de que, pues las ventajas, ¿no? De una Windows o una Mac. Y también, pues ahora sí que tenemos necesidades distintas. O sea, creo que suelo... Yo suelo ser un poco más ambulante. ¿Viste eso? Vi lo que hiciste ahí. Bien, 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 bien. Y eso que estoy puteado, ¿sabes? Sí. Este... Yo soy como más ambulante, más estarme moviendo a cada rato. Y aparte, ustedes no están para saberlo ni yo para decirlo, pero yo grabo con iPhones. O sea, yo hago las dos tomas próximamente, ya van a ser tres. Si todo me sale bien, van a ser cuatro. Ah, la madre. Sí, sí, sí. Ando ambicioso. Bien. Este... Y grabo con iPhones y el problema es que luego yo batallaba con mi antigua computadora. Porque tenía que conectar los teléfonos y pasar los archivos y luego tardaban. Y luego tenían que codificar de .mop, que es el archivo, bueno... De video. Ajá, de video que te sale de iPhone a MP4. La verdad no sé por qué. O sea, a mí me enseñaron que lo tenían que codificar. Y tardaba luego un buen. Y yo dije, como si me compro una Mac, porque a partir de Minuto 60 que todo se hizo con iPhones y con Mac, yo veía la versatilidad y la compatibilidad que tenían de que acabamos de grabar algo y luego se mandaba por Airdrop a la Mac. Y yo dije, suponiendo que algún día vuelva a hacer alguna gira de ir a grabar varios podcasts en algún lugar, porque yo suelo grabar muchos podcasts en un día, cuando es así. Dije, me va a tomar mucho tiempo en lo que conecto los teléfonos y todo. Dije, mejor acabando de grabar, mando los archivos y los borro del teléfono y sigo grabando, y sigo grabando, y sigo grabando. Incluso para editar también me ayuda mucho más. Y pues yo me decidí por la Mac. Encontré un ofertón muy bueno. ¿Qué Mac es esto, Cayo? ¿La Mac? Apple. ¿La marca es Apple? El modelo. Ah, la MacBook Air. Ajá. Pero no me acuerdo. Es que sé que tienen como una determinación, pero no me acuerdo. Ok. Pero sé que según yo es la más chiquita, ¿no? La de 13 pulgadas. Sí, según yo también. Ajá, según yo. Porque le dije a este güey, güey, y acabo de encontrar esta oferta en la Mac Store. Sí, es así, ¿no? La Mac Store. No sé. ¿Cuánto estaba? Me salió en 18. Y creo que le quitaron como 8 mil pesos o algo así. Sí, costaba 26 o 25. Ajá, y fue como, ¿sabes qué? Sí, cómprala. O sea, ya no la pienses. Y la neta, sí me quedé pobre, pero sí lo valió. O sea, la neta, creo que es una inversión a largo plazo. Si te dedicas a contenido, no. Creo que tener una buena computadora o una buena laptop es una inversión que te ha ayudado bastante para tu trabajo. Por eso yo me decidí por la Mac. Bien. ¿Y te ha salido bien? Me ha salido muy bien. O sea, no tengo quejas, la verdad. No hay falla. Muy bien. ¿Tú qué vas a proceder con eso? Yo no voy a proceder a ahorita no comprar ninguna, güey. Ahorita no comprar. La neta es que no tengo presupuesto para eso. Desgraciadamente, tenemos ahí unas malas noticias. Así es. Está feo. Las cosas pasan, pero sí, o sea, sé que sí sería un buen plus para mí tener una laptop, pero no vale la pena la inversión. O sea, todavía no, güey. No es esencial. Cuando sea esencial, pues es cuando la voy a comprar. ¿A qué me refiero con esto? Voy a la universidad, voy a clases y de ahí saliendo me regreso caminando 20 minutos a Prox. Entonces, llego al depa y me empiezo a hacer todas las tareas, todo lo que necesito hacer en la compu, todas mis ocupaciones del podcast y así. En la compu, pese a que tengo, que es poderosa, que está conectada directamente a internet. O sea, es una chulada. Entonces, la laptop la pensaría para que en vez de venirme acá caminando 20 minutos, me quede allá en la universidad a trabajar, coma ahí y ya me regreso al depa. Porque lo que estoy haciendo es venir al depa, trabajar en la compu y volver a regresar a la universidad nada más para comer en la cafetería, que la neta la comida es una chulada. Sí, sí, he visto que se ve buena. La comida de la cafetería de la universidad. Pero a ver, Pido, yo tengo una cuestión. Es una chulada. ¿Cuánto sale, güey? A ver, es la cafetería de mi universidad. Hay varias y tienen un menú completo, o sea, como corrido, que consiste en una entrada, en una sopa, perdón, que siempre es o caldo de algo o crema de algo. O sea, caldo de pollo o crema de brócoli o crema de frijol. O a veces sopa de fideo, ¿me entiendes? Como esas dos variantes siempre tienen. Después de entradas tienes... No, esa es la entrada. Después de plato fuerte, no es cierto. Después de... ¿Cómo se llama lo que acompaña tu platillo principal? Guarnición. De guarnición puedes tener un plato de pasta o un plato de arroz. También hay opción. ¿Tú qué team eres? ¿Pasta o arroz? Siempre casi pido pasta. Sí. Yo soy de arroz, papi. Sí. Luego está frío. Por eso lo he dejado de consumir. Después de plato principal tienes tres opciones normalmente y tienden a ser una saludable. Por ejemplo, la otra vez comí unas tortas de... no tortas, sino unas... Nopal, pues. O sea, nopal cocido con una salsa verde muy rica. Muy buena, la neta. Con frijolito salado. También había cerdo en una salsa quién sabe qué. Y las otras eran enchiladas verdes o algo así. Entonces tienes como tres opciones. También puedes pedir una pechuga de pollo, que te la hagan ahí a la plancha. A la plancha. Si te quieres ver más saludable. Ok. Luego tienes tu platito de ensalada, tu platito de fruta y terminas pudiendo poner unos pedazos de pan a tu plato para acompañar. Ok. Y el postre, que normalmente es una gelatina o a veces hay tapioca, a veces hay flan, a veces hay brownie, a veces hay pastel. Siempre tienes esas opciones. Ok, ok. Tienes agua ilimitada. Bien. Y ya, pasas a pagar. Ahora, la pregunta del millón toca, John. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto se te hace razonable por toda esta comida y bebida ilimitada de la que te estoy hablando? ¿Cuánto pagarías, güey? Madre. Es que te podría dar un precio, pero no estoy seguro porque es en la universidad. Échele. Cambia. Normalmente a mí me gustaría y me ha tocado pagar eso. Bueno, comer más o menos la misma cantidad. Solamente que no me cobran el caldo o sopa ni el agua. O sea, también es ilimitada. Ok. Entre 95 pesos y 105 pesos. Así completo, completo todo. Tú sabes cosas, güey. Ajá. Está 95. Claro. Está 95. Y es buen precio, la verdad. Se me hace buen precio. Ahora bien, entiendo que es buen precio si solo comes un par de veces ahí. Pero ya como comida corrida, o sea, afuera encuentras opciones mucho más económicas. Sí, desde 50 pesos. O sea, de que es 65 o algo así. Hay una que a mí me gusta. Esta que te acabo de decir, la probé hace poquito. Se llama Querétaro Rico. Ok. Muy bueno. Muy bueno ahí en el centro. Este, el platillo de Lucy costó 95 y el mío 105. Ah, bien. Pues mira, entonces sí está. Y fue todo incluido. Sí está dentro del precio. A mí no se me hace tan manchado. Hay personas que dicen que sí. No, está muy bien. A mí se me hace bien, la neta, por todo lo que te ofrecen y también porque está literal a pasos de tu clase, güey. O sea, sales y está luego ahí tener una comida casera. La verdad es que no se siente manufacturada ni nada, güey. Se siente casera. A mí se me hace bastante bien. Me encanta comer ahí. Y literal, regreso a la universidad nada más por eso, güey. Nada más para comer y regresar. Tú es que está rico, güey. Sí, pues ahí te va, güey. En vez de irme a comer a la universidad, me podría cruzar a la plaza enfrente e ir al Tox, que está ahí. Pero la cuenta no bajaría de $230, fuera de broma, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. Ya son como más de dos comidas, güey. Sí, creo que es muy bueno encontrar un lugar en el que puedas comer comida corrida. Sí. La cocina que a mí me gusta mucho, que está en San Javier, cuesta $70 pesos. Pero está muy bien. Pero es más abundante la comida que te digo de Querétaro Rico. Ya. O sea, sí es más abundante y es como... Ok, a lo mejor estoy pagando un poquito más, pero viendo que en otro lado me podrían cobrar todo lo que consumo más, puedo estar muy bien. Acá me sorprendió gratamente, güey. O sea, para hacer una cafetería de universidad, de escuela, pensarías que está media X la comida, güey. Que no se le echa tanto amor. La neta es que se rifan, güey. Sí, sí le dan amor. O sea, sí deben tener buenos chefs porque se siente como comida casera, güey. Ok. Sí se ve muy casero. Y comes bien, además. O sea, yo creo que se basan en el plato del bien comer, quiero pensar. Es que creo que el chef de carajillo es dueño de esa cafetería. Por eso está verga. Ah, ok. Pero es el toque de campestre, güey. Pero no te dan las bengalitas en el postre, güey. Cuando te estás comiendo tu tapioca no llegan bengalas. No, así hay que ver su humildes ahí. Hay que mantener el perfil bajo. No, pero lo que voy es que para hacer comida de escuela, muchas veces tienes a pensar que está X, pero está buena, güey. Sí, es que hay escuelas que tienen, la neta vamos a ser sinceros. Hay escuelas que su cafetería da mucho a desear. Pues la de mi prepa estaba X, güey. ¿La de tu prepa estaba X? No, la de mi prepa estaba, pues también, o sea, tenía una que otra cosa que era como, ah, no, 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 está, está bueno, pero igual X. Sí, nada, como un menú ahí. Ajá, y la que estaba chida fue cuando llegué a la universidad, o sea, antes de pandemia. Estaba muy bueno, o sea, sí vendían de que, tenían platillos, güey. O sea, de diferentes cosas y por 50 pesos. Ajá, y aparte tu agua, o la comidita así como del día, o cosas así. Y yo de repente llegaba y compraba ahí. Y llegaba a comer. Luego cambiaron la cafetería y fue una asquerosidad, la neta. ¿Sí? Sí, güey, o sea, de que una vez se circuló un video hasta de ratas. ¡Uuuh! Ajá. O sea, neta, no voy a decir en qué escuela estaba, pero los que saben, saben. Los que saben, saben. Los que saben, saben. Ahora bien, ahorita me brotó la curiosidad, me surgió la curiosidad, toca yo, de que cuánto te saldría al mes. O sea, yo estoy comiendo literal en esa cafetería diaria, excepto fines de semana, porque no abren. Si no, ahí es tu vida, la neta. Exacto. Pero estamos hablando de cuatro semanas al mes. Estamos hablando de cinco días hábiles a la semana, 20 días hábiles al mes. Es un buen gasto, güey. Entonces, son 95 por 20. Yo estoy gastando al mes de pura comida corrida, comida nada más, 1,900 pesos. No manes. El cual sí es un buen gasto. Es un gasto muy fuerte, güey. Que podría erradicar un poco comprando y yo cocinando. Pues, sí. Sí, pero... Güey, es que podrías comprar, ya te dije, güey, freidora de aire, güey. Sí, sí, ya me habías dicho. Compras de que pollo, carne, todo lo que quieras, pescado, güey. Pero para congelar, güey. Pero es el alimento procesado, güey. Es el pedo. Pero igual, igual, no mames, hasta en las dietas te lo ponen, güey. O sea, no que compres el que esté así congelado, congelado. O sea, puedes comprar pollo y lo puedes congelar. O bueno, el salmón creo que generalmente sí viene congelado. El salmón y el atún. Sí. Pero eso te lo dan como en la sección de pescados o de... Sí, sí, sí. Ah, esos son buenos. Ah, ¿tú te refieres a esos? Sí, güey. Ah, bien, perdón. Sí. O sea, te digo, como comprar como las pechugas de pollo, los filas de pescado. O sea, de tilapia, de salmón, atún. Que son buenos, tengo entendido yo. Y los puedes congelar, o sea, y vas descongelando dependiendo de cuánto vas a comer. Y si tengo congelador. Y si tienes congelador, güey. Y lo que yo hago es que, por ejemplo, el arroz... Es que, por ejemplo, yo tengo en Soriana, literal, atrás de donde vivo. Y venden... Tienen la parte de comida corrida, güey, de comida diaria, güey. Y la verdad es muy buena, o sea, sí venden comida muy chida. ¿A poco? ¿Te lo juro? Sí, güey. Y venden de que... Bueno, yo siempre compro de que 15 pesos de arroz y es un bote así grande. Y es arroz blanco. Y cuando me da flojera, pues compro ya las verduras ahí que ya las tienen ahí al vapor. Se me da flojera cocinar. Y ya nada más llego y hago lo que es como la proteína. Y ya nada más acomodo que su arrocito, sus verduritas. Y ya, güey. Y me sale muy barato, la verdad. O sea, sale muy bien. Y ya no es tanto gasto. Porque eso es un chingo, güey. Es mucho gasto. Es mucho gasto, güey. Yo creo que es a lo que se refieren las personas que dicen que está caro, güey. Ya que lo sumas, claro que es un costo... Sí, o sea, viéndolo así de que... Una ocasión o dos, es como, ah, pues está muy bien. Pero ya viéndolo así para largo, sí está caro, güey. Son nueve, probablemente diez membresías de Netflix al mes. Sí está caro, güey. O sea, sí está carón. Voy a llegar a ver Netflix. O sea, voy a llegar a... Ando chipi. Ando chipi. ¿Qué es chipi? ¿No sabes qué es chipi? Así como pendejo. No, no mames. Si el morro te dice ando chipi, que es ofensivo, güey. Bien ofensivo yo, güey. Pendejo. No, es broma. Es que el señor me ha tratado mal fuera de cámara. Lo traté muy mal. No, ayer, si me vieron distante en el episodio pasado, no voy a decir por qué, pero tú y... Pero estuve chipi. Estuve chipi. No, ahí estuve preocupado. Sí, sí. Ahí estuve muy preocupado. Sí, y yo no sabía en ese momento. Ajá. Porque estuve, dije, este viejo mamón me está dejando el podcast. No, o sea, sí, sí, mame. Dije, es un 50-50, hijo de perra. Pero ya después les dije por qué. Ya después les dije la razón. Yo no sabía en ese momento aclaración. Ajá. Entonces yo le estaba diciendo de que, oye, güey, ¿qué pasa? Porque creí que nada más estaba como, no sé, que estaba mamón. No. Y dije, pues igual no pasa nada, pero pues que diga, estoy de malas o algo así. No, no estaba. Pero no, tenía una razón ahí. Estaba muy preocupado. Sí, sí. Sí, una disculpa, Tocayo. No, no te apures. Pero sí, o sea, una disculpa. Ustedes si vieron que estaba muy serio o muy mamón, no estaba enojado ni nada. Simplemente había pasado algo aparte. Sí. Que me traía, pues ahora sí que muy preocupado. Pero lo padre es que no fue durante todo el episodio, güey. O sea, la noticia fue después. Entonces fue como nada más la mitad. Van a ver un cambio bien drástico entre Tocayo y el principio. Hace después. Hace después. Pero sí. Sí, fue por eso. Chippy. Chippy es como que andas como bajoneado, como... Ah, ok. ¿Depresivo? No. No, no depresivo. Chippy es como que necesitas cariño, güey. De que, güey, le llegas como a Luis y como, es que ando chippy. Es como, no, pues es que ocupas como cariño. Ah, como darte amor a ti mismo, vaya. O sea, si te quieren meter mano adelante. O sea, pero, no sé, Netflix, pedir una pizza o tu comida favorita. Ay, qué rico. Si estás con tu pareja, mucho mejor. Pero si no estás, es como darte ese cariño, esa atención que tu cuerpo merece. Yo lo que hago luego cuando ando así, es de que pido así algo de comer chido. Ay, qué rico, güey. Peliculita o serie mamona. Dominos de sartén. Me meto a bañar. Me tallo muy bien. Me tallo muy bien. Y me pongo una mascarilla. Ok. Y te consientes así. Me consiento. Y ya cuando acabo todo mi tratamiento. Digo, tampoco soy un experto, o sea, pero me gustan poner mascarillas que son frescas. La haces a la mamada. La hago a la mamada. Y, ay, es muy importante, también bebida favorita. Ok. De ley. Pero no alcohólica. Bueno, si quieres un vino o algo, está muy bien. Pero de preferencia no alcohólica. Oye, qué padre plan, güey. Te pones tu mascarilla. Ya te la quitas. Te arreglas todo. Te traes lo de la cocina. Generalmente, yo siempre dejo en la cocina todo. Lo traigo. Me voy a la sala. Prendo la tele. Me acomodo una cobijita. Para esto estoy en pijama o pants. Y casi no pego el teléfono y a darme amor. Ok. O sea, viendo la tele. No me toco ahí. Qué rico, güey. Y si me permites una recomendación ahí que me ha servido. No sé si te funciona a ti. Es que cuando veas una peli o una serie, güey, el teléfono, a la chingada, güey. Sí, fíjate que yo... Sepáralo. Porque últimamente ya nuestro cerebro quiere más dopamina de lo que ya estamos viendo en la tele, güey. Entonces, mientras estás viendo la serie o la película, también estás viendo el teléfono. Entonces... Es un pedo. Es un pedo, güey. Y terminas no entreteniéndote en realidad, güey. Yo justo lo estoy aplicando y ya lo dejo a un lado. Porque si no, no pelaba la serie. Ya no sabía que veía. Y era como... Y ya mejor lo suelo dejar a un lado. Y lo disfrutas mucho más, güey. Claro. Yo así me aventé Pre-Woman, la película mítica. Una gran película. Que me conquistó por los clips de TikTok. Dios mío, qué bonita película. Es una gran película. Está muy buena. Es película nostálgica, güey. Cuando la vi, me dio nostalgia. Pero también lo que decías de quererte a ti mismo y pedir tu comida favorita a domicilio, me recordó perfecto. A una letra, a una gran letra de la canción de Longshot que dice en la marcha de los tristes. Marcha de los tristes. Marca a la mamá, pregúntale cómo va su día. Escucha un disco que te ve para arriba. Pero antes dice qué te apetece. O sea, pide algo de comer, qué te apetece. Todo lo que encuentro está debajo de las sábanas. Ajá. También dice date un baño con agua tibia. Pregúntale a la mamá cómo va su día. Ajá. Una gran rola. Y una gran letra, güey. Una gran letra que tiene esa canción. Saludos al buen Gastón, güey. Saludazos al buen Gastón. No tengo el gusto, pero... Todavía no puedo creer que grabé con él, güey. Güey. Porque fue un gran tipo, güey. Súper inteligente. Me encantó hablar con él. Y neta, escuchar sus canciones. O sea, está cabrón como decir, ah, sí, yo hablé con el buen Longshot, con el buen Gastón. Es una... No, claro. De hecho, el otro día que fui a Guadalajara, hice algo que hace mucho no hago, que fue literal poner una sola playlist de un solo tipo y aventármela. Y me aventé justo en la playlist de Longshot todo el viaje, güey. Y era una joya. O sea, una completa joya. Y a mí me hizo el viaje muy ameno y muy reflexivo también con algunas canciones. Y te empiezas a clavar como justo en frases, ¿no? Sí. Una que me marca mucho es la de... Soy el Vender de carne y hueso, güey. ¿Cómo? ¿Vender? El Vender de carne y hueso. ¿Qué es eso? ¿Vender? ¿No sabes quién es Vender? No. Vender es un personaje de una caricatura que se llama Futurama. Ok. Que es un robot. Y ese robot es un... O sea, se la pasa pisteando y fumando y se la pasa... Ah. Este, pues en la vida galante y todo. Y es un desmadre. Es un desmadre. Y Longshot dice, soy el Vender de carne y hueso. Y fue como... Wow. Creo que reconocer que eres una persona... O al menos decirte eso está fuerte. Es un paso fuerte, ¿no? Es un paso fuerte, la neta. O sea, digo, yo no tomo tanto, pero yo lo adopté como de... Yo soy el Vender de carne y hueso de los podcasts. O sea, no puedes tomarte en serio algo que yo te diga en un podcast. La verdad. Y aparte, pues, fumo y tomo. O sea, digo, tampoco tanto, pero vaya. Fumo y tomo y... Digo, pendejada y media. Por eso soy el Vender del podcast. Ok. La apropiaste. La apropié. Gran frase. Gran frase. Oye, güey. Pues, me duele, pero tengo que pedir mi Uber. Bueno, lo puedo pedir y si seguimos... Sí, eso. Lo podemos pedir mientras estás. Llevamos 31 minutos. Una disculpa de antemano a ti, Tertulio, que estás viendo. Este episodio va a ser mucho, mucho más corto de lo normal. Literalmente la mitad. Ahí te va lo que sucedió. Nos dormimos a eso de las 2 de la mañana, mi tocayo y yo. Nos despertamos y le dije, hermano, vamos a grabar a eso de las... A las 6. A las 6. 6 y media le dije, ¿qué onda, grabamos? Y me dijo, sí, sí, güey. O sea, como en un rato. Y le dije, órale. Y yo puse mi alarma en una hora y 20 minutos después para empezar a grabar como a las 7.20. Y dije, a toda madre, güey. 7.20, mi tocayo se va a las 11. Tenemos más que suficiente tiempo para poder grabar la hora y media que es el objetivo. Y, güey, me levanto y ya son las 11, güey. Me levanto y son las 11. Y qué. Dormimos cuatro horas más. Y ya fui con mi tocayo. Yo estaba ahí en el teléfono y ya fue como a grabar. Sí. Y yo desperté, me fui como a grabar. Le dije, chequé los camiones. Llega... Ah, justo llega en 10 minutos. Ah, buenísimo, güey. Este, 11.55. Llega 12.10. No mames. ¿A qué hora sale el camión? 12.20. Ah, güey. ¿Y a qué hora llega el Uber? Se supone que 11... Digo, 12.5. Ah, no, sí, bien. Ah, pues estás más que bien. Sí, 12.5. No, perfecto. Este, porque también tengo que llegar a comprar algo de comer. De comer. Sí, porque no he almorzado. Pero sí, nos ganó el sueño. La neta... Y aparte, o sea, sí dormí, pero estoy cansado, güey. O sea, no ando a mi 100, pues. Por eso les dije hace rato, creo que es la tertulia que más puteados hemos grabado. Sí, yo creo que sí, güey. Sí, porque siempre grabamos frescos. Sí, y tú no viste ahorita, pero a ver, estoy en pants. Nada más me puse una chamarra para que tampoco se viera como pijama. Pero cuando empezamos a grabar, traía un torniquete de papel en mi orificio de la nariz porque estaba sangrando. Sí, güey. Estábamos mal mañanados, güey. Estábamos agotados. Antes de dormir, este cabrón se tomó una cubita. A ese nivel de rock estará llegado este, güey. Ah, es que estábamos el buen Hansitas y yo. Y acostumbramos. Somos muy forzados. Por eso nos llevamos muy bien. Porque somos muy forzados en el momento de estar pisteando, güey. Y nada más que incluso a él también le ganó el sueño ayer, güey. O sea, yo lo he visto de que nos echamos una cuba y esa cuba se puede convertir en dos o tres o una sola, pero hacerse muy larga la conversación. Yo lo vi que agarró, se la chingó. Dijo, ya me voy a dormir. Y yo me quedé como a la mitad de mi cuba. Ya. Y dije como, no, ya también no sé tan forzado. Y le dije a este güey, es que güey, es para dormir chido, güey, una cuba. No lo hagan, no digo que lo hagan. Pero sí lo llegué a hacer en la universidad, güey, estaba muy estresado. ¿Y te relajaba? La verdad, sí. El tomar una cuba antes de dormir. Sí, una cuba o una copita de vino o algo. No mames. Sí, güey. Seguro todos los médicos que estén viendo esto, güey, va a ser como no lo hagan. No lo hagan. No es bueno. Exactamente, no lo hagan. Pero ¿qué sentías? ¿Te relajaba o crees que era más como un pedo de tu mente que decía? No, sentía que sí me relajaba porque era como, pues llegaba de toda la uni y de repente me veías como andaba muy acelerado, muy preocupado, con muchos trabajos y era como no mames. Entonces, y llegaba, cenaba algo o igual, no sé, unas papas o algo y me servía una cubita o algo ocasionalmente. O sea, tampoco digo que lo hacía a diario, pero ocasionalmente es una cubita o un vinito si tenía. Y nada más una copa o un trago y ya, a dormir. Como que era como, como que mi cuerpo lo tomaba como de, ok, ya puedo descansar, ya puedo relajar y ya ahorita el estrés como que hay que dejarlo de lado. Y estaba muy rico, la verdad, pero ya no lo he hecho porque no ha tenido como ese nivel de estrés. Por eso ayer me acordé, dije como de, ah, mira, yo soy estúpido. Por los buenos tiempos. Por los buenos tiempos. Pero sí, este, por eso está durando poco el capítulo. Sí, claro. Creo que nada más una vez íbamos a hacer eso, que íbamos a agarrar como 20 minutos. Media hora, creo. Como menos, güey. Pero salió. No, no salió. Pues ni llegué, güey. Sí, sí. Ni llegué, o sea. Ese fue al principio, ese fue al principio cuando yo ya estaba en la Ciudad de México. De hecho, estaba quedándome en un hotel. Ah, esta es una anécdota, güey. Cuando yo llegué por primera vez a la Ciudad de México, de Querétaro, en enero de este año, yo no tenía un departamento seguro que habitar, güey. Todavía estaba habiendo departamentos, pero ya entraba a la universidad en dos días, güey. Y en dos días no es como que haces el trato con el departamento y te mudas. Entonces, mi única opción, güey, fue vivir el sueño que siempre tuve desde chiquito. Dormir y vivir en un hotel, güey. A la Saki Cody, ¿no? A la Saki Cody, güey. Me fui a vivir a un hotel. Estuve aproximadamente dos semanas. Yo solo quería estar lo menos que se pudiera porque cada noche me dolía pagar la noche de hotel, güey. Estaba cerca de la universidad, me iba caminando. Era una vida de ensueño porque nada más bajaba al comedor para desayunar, güey. Desayuno de hotel continental, juguito de naranja que sabe raro. Pero lo agradeces, güey. Frutita con yogurt. Te vas a tu cuarto, te preparas, te lavas los dientes y bye. Y regresas y tu cuarto está hermoso, güey. Huele perfecto, todo ordenado. Y así durante cada día. Entonces, traía este pedo mental, Tocayo, de que me encantaba, güey. Pero a la vez, cada mañana estaba soltando el billete y yo decía, no mames, güey. No mames. Eran como, si eran como 1,100 baros por noche, güey. Y no era el hotel más caro, güey. O sea, bueno, ni siquiera quería el hotel más caro. A lo que me refiero es que 1,100 dentro de los precios de hoteles está como en un promedio bajo, güey. O sea, no es... Sí, no está tan... Yo la vez que me quedé sin llaves, me quedé en un hotel en Querétaro. Ajá. Y pagué mil pesos. Mil pesos, sí. Creo que es el rango como entre 900 a 1,000, 1,100. Aquí lo curioso era que cada día cambiaba la tarifa, güey. Entonces, me acuerdo un día que eran 1,100 al otro 800 y al otro 1,500. Y luego como que iba subiendo mientras se acercaba a fin de semana, güey. Algo así. Yo no sé cómo seguían estos hoteles para poner sus tarifas, pero estaba muy extraño, güey. Y sí, güey, me acuerdo que estaba haciendo el trato con el departamento. Y me acuerdo que a media semana de quedarme en un hotel, me ganan el departamento que estaba tratando. No mames. Y luego el otro no me gustó porque se olía un poco a estafa. Entonces, yo la neta estaba bien desesperado, güey. ¿Cómo que olía estafa? Olía estafa. Ah. Olía estafa. Ya, ya, ya. Entonces, no me gustó, güey. Y la neta estaba bien desesperado porque decía, cada día que pase, güey, cada semana que pase va a ser un dineral, güey, por quedarme en el perro hotel. Porque además ya en ese tiempo era de Milana, güey. No era como que mis papás me depositaran, güey. Ya era de Milana. Entonces, todo lo que estaba ganando, güey, así se iba en el pinche hotel, güey. Lo bueno es que ya incluía el desayuno continental, pero igual. Ah, mames, pero... Prefería... Y, güey, ahí te va lo curioso. Después de la semana y media, me di cuenta que mi sueño no era viable, güey. Económicamente no es viable dormir en un hotel y además no está chingón. A largo plazo no está tan padre, güey. Tiende a ser más deprimente. Es un lugar reducido, güey. No tienes contacto con nadie, más que en recepción. Llegas al mismo lugar siempre. No sé, se me hacía una vida triste, güey. O sea, no me deprimí, claro. Pero, o sea, no sé, no me encantó, güey. Yo como que lo idealizaba como el lugar más cabrón. A la Saki Cody, como tú dijiste. Pero es que Saki Cody tenía a sus compitas ahí, güey. Sí, tenía a sus compitas ahí, güey. Yo llegaba con mi mochila y conmigo, güey. Llegando a una nueva ciudad, llegando a una nueva escuela, sin mis papás, independizándome por primera vez. Claro que estaba medio triste la situación, güey. Sí, estaba culero. Una disculpa, amigos, es que sí tengo que llegar. No, o sea, todavía no me voy. Faltan seis minutos, pero... No, está bien, yo te platico, no te preocupes. Tú pon atención a eso, güey. Esa presión de que... Sí, de que ya. Sí, sí, sí. Güey, la otra vez, no mames. O sea, casi lo dejo, güey. Casi me deja el camión. No mames. A mí sí me ha pasado, güey. No, es que a mí nunca me ha pasado. Ay, no. El lunes, güey. El lunes me pasó ese pedo, güey. O sea, literal, llegué así de que corriendo, güey. Y casi se va. Y casi se va, güey. Y dije, no mames. Pero no, no se me fue. Oye, para acabar el clip del hotel. Entonces, de vivir en el hotel. Creo que es buen clip. Y, ¿sabes? Y ponle tú si fue un promedio de mil cien. Me quedé catorce días. Si fue una lanota, güey. Fueron como quince mil baros que en promedio pagué. Por tonto. Porque no fui precavido y vi lo del depa desde antes, güey. Me confié. Y si puedo dar algún consejo desde mi experiencia que podría servirle a alguien, es que cuando estés buscando un departamento y te guste uno, intenta mostrarle la importancia de que sí lo quieres. Y no te tires tan abajo en el precio, güey. O sea, si crees que es una buena opción y no hay tantos y ya tienes un periodo de tiempo limitado, intenta negociar, pero no te tires tan abajo para que se anime la persona y lo puedas hacer rápido. Porque a mí me pasó, güey, que me encantó uno que estaba a cinco minutos caminando de la universidad. Hermoso, güey. Enfrente de un centro comercial enorme. La mejor opción, güey, yo creo. Y me acuerdo que lo vi. Hablé con la persona y le dije, sí me gusta. Así como yo queriéndome hacer el, sí me gusta, pero vamos a ver el precio. Le hice una propuesta, güey. Y me dijo, ok, déjame ver. Al próximo día que le mando, oye, ¿qué pensaron? Me dijo, ya, está tratado. Una disculpa. Entonces fue como, no mames. O sea, si tan solo hubiera... Y ni siquiera estaba tan caro, güey. Entonces, ese puede ser un buen consejo, güey. O sea, si ya tienes un periodo de tiempo limitado, crees que es buena opción y no hay tantas opciones, además de esa, que te agraden, intenta negociarlo si no es que tomarlo. Sin prisa, pero sí tú te vas dando cuenta de más o menos cómo los precios están y cuánto más o menos vale lo que te están cobrando, güey. Sí, sean aferrados. Cuando es un departamento... Hay que cerrarlo, sí. Hay que cerrarlo. Yo tal vez, tal vez me mude. Ah, no mames. Tal vez. Ya lo estoy considerando. Ya. Ya. Este, algo más o menos del rango de precio, pero es que ya está muy... A veces incluso inhabitable. Claro, nada más para cerrar, esa fue mi experiencia viviendo en un hotel por dos semanas. Ahí está. Deprimente a las dos semanas. Muy deprimente. Sí. Ya estás considerando salirte de... Ya, güey. Es que, güey, hace demasiado calor en ese departamento. Sí, sí. Muchísimo calor. Demasiado y... Estaba considerando poner... Yo pagar la instalación de poner un aire acondicionado. Pero sí dije como... Va a ser un pedo volver a quitarlo cuando me vaya. ¿Cuánto baila toca yo? ¿Investigaste? El, como cinco... El puro aparatito, como unos cinco mil, seis mil pesos. ¿Y alguien que te lo instale? No tengo idea de eso, si no lo he hecho claro, pero me imagino que se debe ser un buen gasto. Yo creí que estaba más caro cinco, seis mil. Yo pensé que era mucho más. Sí, yo también. Pero busqué y sí había unos, como de esa opción en Amazon. Ah, muy bien. Así que dije, pues si está en Amazon. Claro. Pues debe estar bien. Pero sí dije como, a ver, voy a tener que pagar la instalación y voy a tener que pagar yo el aire acondicionado. O sea, el teatro nada más tendría que pedir permiso de ponerlo, pero sería como... Me lo voy a tener que volver a quitar, güey. Sí, en cuanto te vayas. Ajá. O sea, lo único que me gusta, la neta, de este apartamento ahorita es la ubicación. La ubicación creo que es lo más privilegiado que tengo. Es muy buena ubicación. Pero como que sí ya me gustaría como un departamento un poco más fresco, güey. Porque sí es muy caliente. O sea, ¿tú qué has ido? Que solamente hemos ido nada más dos personas se encierra el calor. Sí. De hecho, la persona que lo esté viendo o oyendo, el tertulio, puede irse a dos capítulos atrás, tres más bien, y ver donde no estamos grabando en el estudio habitual. Ahí se ve cómo estamos sudando tú y yo bien cabrón. Sí. Y eso que ya, ahí ya habíamos abierto la ventana. Abierto la ventana. Estaba lloviendo, güey. Ni siquiera hacía tanto calor. Sí, sí, es caloroso. Pero bueno, ¿ya tengo que bajar? Sí. ¿Tertulios? ¿Algo quieres agregar? No, nada más agradecerte, güey. Ya vamos. Y decirte que me voy contigo. Aprovecho para comer y ya me regreso. ¿Te late? Vamos, Simón. Muchas gracias por oír o ver. El tocayo se tiene que regresar, pero comprometidos con grabar. Sí, la siguiente semana ya episodio bien. Sí. Los vemos después. Pónganse crema en los codos y los amo mucho. ¡Au! Mientras, sí, yo ya estoy listo, literal ya nada más nos vamos. Solo quiero... ¿Vas a tomar el bufón? Sí. Y saludar a Ita que puso qué buen episodio. Qué pedo, qué buen episodio. Me encantan un chingo. Saludos. Saludos Ita, Emilio Varela. No se encuentro, les agradezco. Soy uno con tanta ansiedad y depresión y con ustedes tengo como terapia de amigos. Qué fregón fue leer eso y nosotros nos sentimos fuera de broma acompañados también por ustedes. Vivi, los quiero. Gracias por su esfuerzo para que tengamos siempre Tertulia. Hashtag martes de Tertulia. Los amamos mucho. Que estén muy bien. Bye. Au.